En este momento la situación no es preocupante, tenemos un número bajo de casos de COVID en Córdoba, muy baja internación por COVID y por supuesto baja mortalidad también. Para el infectólogo Miguel Díaz, por el momento hay una baja circulación del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, el rebrote de la enfermedad en Brasil y el aumento de casos en algunas provincias encienden las luces de alerta en la Argentina. En Brasil, ya en la primera etapa de la pandemia, nos significó el ingreso de la variante Manaos en aquel momento y hay que estar atentos, digamos. ¿Podemos tener un verano complicado? Es muy difícil predecir estas cuestiones, ¿no? Ya recordemos lo que pasó con la primera ola de COVID, que nadie la esperaba para octubre y nos vinimos preparando desde marzo y recién en octubre apareció la primera ola. Y recordemos lo que pasó con variante Omicron, que en diciembre cuando nadie esperaba un brote de este tipo, el año pasado tuvimos el brote Omicron, que fue muy importante en el número de casos. De manera que es muy difícil predecir qué pasa con COVID. Por eso es que se hace la vigilancia para ir advirtiendo qué va a pasar. No permite predecir, pero sí permite saber qué está pasando, ¿no? ¿Se sabe qué variantes están circulando y de qué manera, digamos? Y también lo que está pasando en Argentina, que ya 13 jurisdicciones han dicho que han aumentado los casos. Sí, bueno, la variante que sigue circulando son subvariantes de Omicron, que tienen la misma característica, la misma característica de la enfermedad. Y si bien está aumentando en otras jurisdicciones y Córdoba todavía no podemos decir que aumenta, esto ha sucedido otras veces. De manera que hay que estar atentos, no hay que alarmar, pero sí estar muy atentos a esta situación. ¿Cómo venimos en Córdoba con coberturas? ¿De tercera, de cuarta e incluso, bueno, de quinta? Bueno, quinta todavía no tengo datos yo. Tercer y cuarta dosis en las poblaciones de riesgo es bastante importante, el 70% o más. Pero fundamentalmente en personas jóvenes y sobre todo adolescentes tenemos una baja cobertura aún de tercera y cuarta dosis. En tanto, en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos, Díaz volvió a insistir en la utilización responsable y en el peligro de la automedicación. Hay mucho traspaso también de antibióticos entre personas y personas. Hay personas, por ejemplo, que se le indicó un antibiótico y le sobraron tres o cuatro comprimidos y se lo da otra persona, ya sea dentro de la familia, un vecino, un amigo, y esto es una práctica que no se debe hacer, ¿no? Entonces, es muy importante porque acá lo que se busca es evitar la resistencia bacteriana y la resistencia bacteriana, sobre todo también después de la pandemia, ha aumentado muchísimo y llega el momento en que no tenemos antibióticos adecuados para las infecciones que sí deben usar antibióticos.